Warner Bros ha cancelado definitivamente el desarrollo de Mortal Kombat 10 para Playstation 3 y Xbox 360, versiones que en teoría seguían en desarrollo a pesar de que las entregas para sus siguientes generaciones Playstation 4 y Xbox One habían salido hacia ya algunos meses, en un comunicado en sus páginas, la compañía distribuidora de la saga de Netherrealm explica que después de meses de desarrollo, han llegado a la conclusión que no pueden sacar el juego en estas versiones, textualmente dicen hemos trabajado de manera diligente para intentar llegar a los estandartes de calidad para estas versiones, añaden que no han sido capaces de conseguir la calidad esperada para un juego de Mortal Kombat y que les deja un mal sabor de boca no poder sacar un producto que tenían planeado inicialmente, si reservaron el juego te devolverán todo el dinero, terminan diciendo, es una lástima la verdad, yo era una de las tantas personas que esperaba su versión en PS3 y Xbox 360, porque no todos nacemos con la suerte de tener money money, por ejemplo acá en argentina la mayoría aún no ha podido dar el salto de la tercera generación a la cuarta y un juego de calibre de Mortal Kombat 10 nos traería mucha diversión hasta que saltemos a la próxima generación, que por el momento y con los precios de las consolas a mucha gente se les hace difícil, pero bueno también opino que si no pudieron sacarlo debió ser por algo y es mejor que no salga a que salga con fallas o que no sea en nada similar a sus versiones de PS4 y Xbox One, incluso creo que les daría mala fama y se llevarían muchas críticas por el lado del público, entonces en mi opinión tomaron una buena decisión al no arriesgarse a un fracaso seguro con bugs o limitaciones, simplemente cancelándolo y dejando todo su esfuerzo y empeño en la versión para PS4 y Xbox One, la cual fue recibida de buena manera, y es más hace unas semanas se ha anunciado que el segundo pack de DLC contará con 4 nuevos personajes y estará disponible en 2016, como bien sabemos el primer pack DLC contó con Jason, Tania, Tremor y el depredador, ahora en este segundo pack vendrán 4 nuevos luchadores, aunque aún no se sabe quiénes serán, también vamos a estar recibiendo un stage clásico, probablemente The Pit y algunos trajes o skins adicionales más, así que bien habrás que esperar por lo menos 4 o 5 meses para tener más noticias sobre los personajes, finalizando el vídeo te invito a contestar las preguntas que aparecen en pantalla, 1 ¿Qué opinas sobre que el Mortal Kombat X no saldrá para Xbox 360 y PlayStation 3? 2 ¿Qué personajes te gustaría ver como próximos DLC en el Mortal Kombat X? Dejas tus respuestas en la caja de comentarios, muy bien, si el vídeo te gustó por favor dale pulgar arriba, suscríbete si quieres seguir viendo más de mis vídeos, sígueme en Facebook para enterarte sobre las novedades del canal, los links de todo esto los encontrarás en la descripción, sin nada más que decir, se despide su amigo Javi Wario, hasta la próxima!